de la ciudad de México. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Muzi. Estamos de regreso y es lunes y es momento de mercados en perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana don Manuel Somoza, presidente de Cie Estrategia. Don Manuel, muy buenos días, adelante con su análisis. Débora, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener mercados con poco volumen, toda vez que en Estados Unidos es día feriado, es el día de los presidentes, y no hay mercado. Sin embargo, si hay cotizaciones de los futuros de las bolsas, y estas marcan que el día de mañana podrán tener estos mercados una apertura positiva. ¿Qué tenemos? Hoy no hay noticias importantes económicas en México y en el mundo, sin embargo, la semana viene la información. Para el caso de México, el el día veintidós de febrero, miércoles, vamos a tener el dato del crecimiento del cuarto trimestre, y del el producto interno bruto durante todo el año. Nuestra estimación es que este va a salir en dos punto treinta y tres en el año. Luego el día jueves tendremos las minutas de Banco de México, y el mismo jueves tendremos la inflación de la primera quincena del mes de febrero. Vamos a ver cómo sale nuestra estimación en cero punto treinta y uno. Hay que recordar que la inflación en enero fue muy alta, en uno punto setenta. Esperemos que este mes sea radicalmente distinta, sin embargo, bueno, punto treinta tampoco podemos decir que sea una inflación muy baja. Y luego el viernes vamos a tener el 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 de las proyecciones sobre el déficit en 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 la cuenta corriente eh que estamos esperando en el año en cerca de veintisiete mil millones de de dólares. O sea que la información va a estar bastante nutrida. También los mercados van a estar muy pendientes de lo que acontece en Francia. Hay que decir que la señora Le Pen, que es contra la Unión Europea, va encabezando las encuestas, sin embargo, la izquierda aparentemente ya se unió y esto abre unas grandes posibilidades para que Le Pen no 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 pueda triunfar, pero bueno, pues los mercados en Europa y en el mundo van a estar muy nerviosos ante este ejemplo. Ese sería mi comentario al día de hoy de hoy. Gracias como siempre a don Manuel Somoza, seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días y buena semana, gracias. Gracias.